Hola, hola. Amén. Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola, buenos días con todos. Espero que estén bien el día de hoy, lunes, y que tengan un hermoso día. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola con todos. Gabriela, Enríquez, Fátima, hola. Laura, hola, hola. Hola, hola. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, bueno, vamos a empezar la transmisión. Espero que les guste y que todo salga bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Es bastante. Ando, manchito. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 No vale la pena. 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 No vale la pena.